Buen día, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias a la audiencia de este hermoso plantel de trabajo. Bueno, la perspectiva frente a los docentes, a una sociedad que día a día demanda y día a día exige una formación para que puedan tener una salida laboral y un buen desempeño dentro de nuestro medio, a veces reina la incertidumbre. La incertidumbre de no saber si seguiré estudiando, de no saber si un trabajo tal vez de una manera no bien remunerada es el futuro. No, hay que inculcar la formación, hay que inculcar la educación por la formación. O sea que esto, como bien dijo acá, el señor es una idea principal, una idea fija que es en donde si yo voy a tener mejor formación, voy a tener mejores perspectivas. Perdón, no quiero ser duro en la pregunta. A los directores de los colegios privados, más allá de la situación económica, ¿por qué? ¿Qué se está discutiendo en la educación privada especialmente? El valor de las cuotas. ¿Se interesa individualmente desde el ser humano a ver cómo llega el chico al colegio, en qué mundo, en qué ambiente, si llega con intenciones de terminar o solamente de ocupar su tiempo, de decir, bueno, que pase el año lectivo, cumplo con el papá, la mamá decir que estoy asistiendo al colegio, o realmente hay un deseo de progresar a través de la educación. ¿Se estudia ambientalmente cómo llega el chico? Porque hay situaciones, y lo vengo sosteniendo en lo personal, ¿no?, que seguramente Álvaro también se puede sumar o no, que es el tema, ¿cómo están llegando emocionalmente los chicos a los colegios? Bueno, ese es un gran punto, tiene una gran referencia, y actualmente es tomado, por ejemplo, en nuestra institución, desde un nivel inicial, nuestro nivel primario, nuestro nivel secundario y superior, cuenta con la formación de un gabinete en el cual se interesa en esta situación. Tenemos, a veces, el niño que viene de muy lejos, tiene una situación sentimental, tal vez un poco agraviada por tantos problemas que a veces tienen los padres, es esta situación social que lleva, protagónicamente, a que el alumno, de todos los niveles, tenga sus problemáticas y las refleje, obviamente, con algunas conductas, tal vez una situación emocional que lo retraiga. Entonces, ahí es donde el trabajo del docente, más allá de la parte académica, tiene que ver la contención, lo emocional. Un niño, un preadolescente, un adolescente, y por qué no una persona que ya es un joven, futuro, profesional, que sale de la secundaria y que busca un ambiente laboral, y si no tiene una contención, una formación que trabaje el secundario para que pueda formarse, no va a tener un buen fin. Entonces, la contención tiene muchísimo que ver, este punto que está planteando usted, está totalmente observado en nuestra institución, porque es el faltante. Tal vez la acción académica, la formación de todas las materias, tiene que tener un plus también en donde se observe específicamente la parte emocional del alumno. Bien. ¿Y qué ofrece el Instituto Santo Domingo para los papás, cuando hablamos del preescolar, del primario, y qué le ofrece al joven, o a los jóvenes de Tucumán? Bien. Bueno, las salas del nivel inicial, del nivel primario, luego el primer ciclo y segundo ciclo de la educación primaria conjuntamente, con nuestro turno tarde y turno mañana, también en ambos niveles de nivel inicial, el secundario, con nuestros gabinetes de trabajo, nuestra propuesta sociocultural, por la mañana, en el nivel secundario, de 7.30 a 12, y nuestro nivel superior, que inició desde el año 2018, con la carrera de psicopedagogía, esta carrera que eventualmente trabaja, sobre todo en los acuerdos profesionales, para poder detectar problemáticas en el aprendizaje, y también, por supuesto, desarrollar todas las armas para que puedan los alumnos, en algún momento, desaparecer con esta problemática y poder seguir adelante. Y nuestro nuevo lanzamiento de este año, son las profesoradas de física, química e inglés, en donde, bueno, más abierta la opción académica de un profesorado de cuatro años, y, por supuesto, todas las opciones que tiene el idioma, que hoy por hoy es un arma fundamental para poder salir al mundo del mercado. Bien, la duración del secundario, ¿cuántos años me dijo? El secundario tiene su ciclo básico, primero y segundo, tercer y tercer año, y su ciclo orientado de cuarto y quinto, sexto, con orientaciones en humanidades y ciencias sociales, y economía y gestión de las organizaciones. Cuando habla de humanidades, ahí le pregunto al profesor Álvaro Urán, también, ¿alguna consulta para el profesor? ¿Por qué se están inclinando más los chicos? ¿Es pareja, digamos, la elección, o usted nota que hay más chicos inscribiéndose en humanidades o más chicos inscribiéndose en ciencias? Bien, la división académica que tienen ambas orientaciones es que la parte de humanidades abarca, tal vez, una óptica para las personas, los alumnos, ya que tienen esa función de ver alguna terminación docente o, más específicamente, al área totalmente ubicada hacia la salud. Los alumnos que optan en su cuarto año por la parte contable ya tienen, tal vez, en su proyecto de salida a esperar a un profesorado de la parte de matemáticas o a ciencias económicas, porque tienen su formación un poco más, tal vez, centralizada con esas materias para ese futuro. ¿Y en general van parejos o hay más...? No, hay más inclinación haciendo una pequeña estadística hacia humanidades, pero no significa que hay una gran parte de los adolescentes que les interesa la parte contable. Claro. Bien, ¿y cómo la están remando con el tema económico? Porque recién hablábamos, y atención, que no todo está claro con algunos servicios. Puede haber novedades en el tema energético. ¿Cómo hacen para equilibrar los números en cuanto a los pagos de los servicios, profesores, paritarias y un freno en las cuotas? Bien, nosotros estamos totalmente abocados a los incrementos que incluyen la Secretaría de Educación. Lamentablemente, por supuesto, las familias se ven un poco golpeadas con este aumento, pero nos eligen frente a esta situación porque vamos a tener la posibilidad de brindarles siempre una educación de calidad. ¿Ustedes no son subvencionados? Hacemos subvencionados, sí. Están subvencionados. ¿Y el tema de los servicios, por ejemplo, el de energía, ¿eso lo pagan 100% la factura o llegan con algún tipo de subción? No, 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 están totalmente abonados a 100%. Bien, ¿y el cumplimiento hay morosidad o no? Y la morosidad de cuotas, por supuesto. Hay algunas situaciones puntuales, ¿no? Sí, situaciones puntuales en donde escuchamos, obviamente, situaciones de cada uno de los padres, situaciones reales, sí, que estamos viviendo día a día. Y la función de la institución académica es contener. ¿También funciona el tema becas en el colegio? Sí, 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 también funciona el tema becas. Hace mucho tiempo, bueno, aprovecho para dar a conocimiento, cumplimos 40 años de servicio en la comunidad de San Miguel de Tucumán desde un principio siempre se utilizó la modalidad de los alumnos de las escuelas de gestión estatal, de becarlos cuando tienen la posibilidad y el gran honor de portar bandera y ser escoltas de la misma, donde se becan desde primero hasta sexto año, manteniendo siempre un nivel. A ver, no vamos a hablar de nivel en el sentido de inculcar y de hacerlo esto que tenga un provecho, sino que mantenga siempre ese semblante de estudio, por supuesto, tendrá algún impacto desde la primaria a la secundaria de tres docentes a tener 11 docentes, funcionan ciertas cosas nuevas que el alumno va teniendo. Entonces, somos también contemplativos en ese sentido. Pero el sistema de becas siempre funcionó y es una manera de poder apoyar, sí, un poco a la sociedad en esta situación. Los padres que por ahí tienen dudas, ¿tienen tiempo todavía de inscribir a los chicos? Por supuesto, estamos todos los días de lunes a viernes de 7.30 a 12 y desde las 14 hasta las 18 horas en cualquier institución están los directivos al frente de cada nivel, por supuesto, y constantemente a la espera de los padres para recibir cualquier información. Carlos, gracias. A ustedes y muchísimas gracias.